Gracias por ver el video. ¿Ustedes le han dado serenata? A mí no me han dado serenata, pero aún la espero. Realmente siendo muy honesta. ¿Usted nunca ha salido después que sus padres duermen? No. Eso no se hace. Pero lo que no se hace es lo mejor, lo prohibido. ¿Qué le diga a usted? Sal afuera que quiero hablar contigo. Bueno, una vez yo salí y se levantó. ¡Pamela! Quédate, quédate. Pero yo imagino, Pamela, quédate, quédate, quédate. Yo no se podía imaginar. Y solo fue a buscar algo que fui. ¿Y lo encontró? Pero la hora ya era muy pasadita. ¿Y a ustedes todos, damas, ganado serenata? A mí sí. Mira, que al final con el diablo. Yo estoy en cuenta con Pamela. En cuanto, todavía lo estoy esperando. ¿Por qué? Los hombres de hoy en día, no sé si es por la supuesta modernidad que existe. No dan serenata. Eso es bellísimo. Llegar como una rosa. Lo lamentable que ustedes. Hermoso, pero solamente... A mí sí. A mí me han dado serenata. Ellos me dicen, tú sabes que yo no canto porque es difícil. Pero te voy a poner en el terreno. Y me puso la canción Buenos Amigos de Álvaro Torres. ¿Cómo, Buenos Amigos? Sí. Porque yo le dije a esa canción, me gustan. Ah, bueno, ahí está. Bueno. El maestro Lander Stoy. Yo no entiendo eso. Y Álvaro Torres y Serena. Hay canciones que son exclusivamente para serenata. Sí, sí. Y tú sabes que yo he dado muchas serenata en Macorín. Sí. Yo tengo mucha historia de serenata. ¿Cuál es la historia? Yo te puedo hacer una buena. La historia más mojada que tú tienes. Yo es... Susis. Es todo diablos. Yo fui a dar una serenata a San Francisco. Y nada, son las 3 de la mañana en eso. Yo tengo que hacer equilibrio en una pared. Para poder pegarle la espada con el otro edificio. Para poder cantar en la ventana de la tipa. Sucede que vamos el guitarrista y yo, y canta una canción, cantamos dos canciones, tres canciones, y no hay señal de nada. Tú sabes que siempre prendemos un billito y gracias. Yo te abro un chingo. Exacto. Pero en este caso no prendieron luz, nada. Y me dice el tipo, yo le digo, viejo, yo creo que ya dice el tipo, no, una, una más, una más. Fue ahí, le hago la otra canción. Nada. Sucede entonces, a las 3 de la mañana, y hay un negocio en San Francisco que se llama Steel Brie. ¿Tú sabes? No, tú sabes. Y fuimos. Y después de la serenata me dice el tipo, bueno, pues vamos a comer algo. Y nos vamos a comer con este brie. Macana, llegando a este brie. Tú no sabes que estaba la tipa de la serenata. Y yo, y yo le vi la cara a él así. Y me quedé mirándola así. Y fui y me le pegué en el oído. Y le dije, oye, no me pagues. Una canción, un poquito de una canción de serenata. Mujer, abre tu ventana, para que escuches mi voz. Te está cantando quien te ama, con el permiso. Yo te juro que ni el sol, la luna ni las estrellas. Toditas, toditas ellas, iluminan como tú, un rayito de tu luz. Y una golpea de tu alma. A los compañeros de las dos hermanas nuestras, por favor. Por favor, una serenata. ¿Qué usted no daría si ese, verdad, caballero, le llevo toda una serenata? Una mujer. Lo guardo más en el corazón de lo que ya no tengo. Usted lo tiene bien, bien, wow, ¿cómo lo digo? ¿Usted lo tiene bien introducido en el corazón? Sí. ¿Y no piensas sacarlo nunca? No. ¿Si le da la serenata en el momento? Lo guardo más, si me da la serenata. Pero él me dice que lo guarda muy bien. Por lo menos una pulgada más del corazón ahí. Sí. Clavado. Sí. Ya lo tiene compenetrado ahí. Y si llevan flores, mucho más con la serenata. Ay, Dios mío. El detallito. Pero mi hijo. ¿Cómo? 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 ¿Se pasa cosas dando serenata? Al neto, tal. Yo caí en un pozo séptico. No, no, no. ¡Vamos! ¡Cállate! ¡Cállate con eso! ¡Cállate con eso! Mato, ¿usted sabe soñar un poquito ahí? Con esto nos vamos. Tenga una forma muy chica. ¡Cállate la vida, mi hijo! ¡Cállate la vida! Soñar, es la vida mía. Soñar, contigo mi bien. Soñar, que me das en sueños lo que me roba tu piel. Soñar, que ya estamos juntos en una casita azul. Donde, las aves se aman, como me querías tú. Soñar, contigo mi vida. Estamos en buena noche. Soñar, que me das en sueños lo que me... Anoche soñé, yo soñé contigo. Anoche soñé, yo soñé contigo. Que eras mi mujer, y yo tu marido. 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 Soñar, que me das en sueños lo que me... Gracias.